El Centro Cercano del Universo ¿Por qué Hubble no reportó este descubrimiento hace más de 75 años? La respuesta está en su libro de 1937, The Observational Approach to Cosmology. En la página 51 afirma, La odiosa suspición de una ubicación favorecida debe ser evitada a toda costa. En la página 59, cuando habla de formas de escapar del horror de una posición singular, que también sería intolerable. En la página 54 enfatiza, No debe haber posición favorecida en el universo. Ningún centro, ninguna frontera. Todos debemos ver el universo igual. Es obvio entonces que Hubble se enfrascó en la más extraordinaria negación de un hecho en toda la historia de la ciencia en un intento de deshacerse del centro y exigir que el universo fuese igual en todas partes. Estos tres gráficos muestran, sin embargo, que esto no puede lograrse usando la asunción Doppler. Si el observador 1 ve desplazamientos rojos de galaxias que se alejan de su posición y un distante observador 2 ve desplazamientos rojos de galaxias que se alejan de la suya, entonces ambos observarían un universo lleno de galaxias con desplazamiento azul mezcladas uniformemente con galaxias con desplazamiento rojo. Pero este no es el caso. Así que es imposible prescindir del centro usando la interpretación Doppler del descubrimiento de Hubble del desplazamiento rojo. Entonces, ¿cómo hicieron Hubble y todos los astrónomos desde él para evadirla? Lo hicieron adoptando una asunción nueva sin comprobar sobre el desplazamiento rojo llamada la expansión espacio-tiempo. Tal como muestra esta ilustración, la expansión espacio-temporal supuestamente causa que la luz se desplace hacia el rojo a medida de que viaja en el universo, independientemente del efecto Doppler. Fue postulada para explicar alejamiento de las galaxias y la expansión de las longitudes en onda de luz a medida que el espacio se expande. Esta idea fue adoptada hace más de 70 años, pero permaneció sin prueba hasta que David y yo hallamos prueba de que siempre ha sido incorrecta. La razón, la expansión de la longitud de onda implica pérdida de energía. El total de la no conservación de la energía de todas las partículas de luz en el universo causada por este proceso imaginario equivaldría a 30 millones de veces la masa del universo. Detalles de este tema están disponibles en el reporte ARXIV.GR-QC-9806061 en www.orionfdn.org. También se asume que el movimiento de las galaxias queda mágicamente afectado, lo que de alguna forma hace que cada galaxia se aleje de las demás a medida que el espacio como tal se expande y de esta forma parece que el universo es igual en toda su extensión. Pero es fácil demostrar que es el mayor error de todos los tiempos. Todo lo que tenemos que hacer es examinar lo que las tres más grandes autoridades sobre el Big Bang dicen cuando tratan de convencer a sus estudiantes de posgrado de física de que es genuina. De todas las perturbadoras implicaciones de la expansión del universo, ninguna es más desconcertante para muchos estudiantes al primer encuentro que el sinsentido de esta idea. El universo se expande, la distancia entre un grupo de galaxias se expande, la distancia entre el Sol y la Tierra se expande, la longitud de un metro se expande, el átomo se expande, entonces ¿cómo podemos darle sentido a hablar de expansión? ¿Expansión en relación con qué? Expansión en relación con el sinsentido. Solo más tarde se da cuenta de que el átomo no se expande, el metro no se expande, la distancia entre el Sol y la Tierra no se expande, solo las distancias entre grupos de galaxias y distancias más grandes son sujetas a expansión. Solo en esta gigante escala, la noción de homogeneidad tiene sentido, no en distancias más pequeñas. Ningún otro modelo ilustra más rápidamente la situación que el globo de hule con centavos pegados en su exterior con una gota de pegamento. A medida que el globo se infla, los centavos aumentan su separación entre sí, pero ninguno de ellos se expande. La gravedad, C. W. Minsner, Kip Thorne y J. A. Wheeler Editorial W. H. Freeman & Company 1973, p. 719, sección 27.5 Aquí está la ilustración intencionada que el libro de Minsner, Thorne y Wheeler usa para intimidar a los estudiantes de bojado para que acepten la expansión. Pero el sencillo ejemplo de las galaxias proyectadas en pantallas a distancia cada vez mayor revela la falla fatal en su ilustración. Ellos muestran que la expansión, si es que existe, haría que las galaxias crecieran al mismo tiempo que se alejan unas de otras. Aquí tenemos otra ilustración que demuestra el mismo punto. Es decir, si la expansión alguna vez existió, las galaxias se habrían deshecho en esquirlas. Obviamente ninguna galaxia se hubiera formado siquiera. Pero como vimos anteriormente, el universo está lleno de ellas. No menos de un millón de millones de trillones. Cada una de ellas es testigo silencioso de que la hipótesis de la expansión del espacio-tiempo siempre ha sido un efecto imaginario. Y por tanto, que el Big Bang siempre ha sido un poco más que un gran engaño. Resultado de la imaginación de quienes, en vano, tratan de negar la remembranza de Dios y de su universo. Mientras el Big Bang colapsa bajo sus propias contradicciones, apenas comenzamos a entender el verdadero significado del descubrimiento de Hubble. Realmente existe un centro cercano del universo. Y esta ilustración del centro cósmico del universo muestra cómo las galaxias disminuyen en tamaño y aumentan en desplazamiento rojo a medida que se alejan del centro. ¿Cuál es entonces el significado del centro? ¿Qué implica todo esto? En Isaías 40, 21 y otros pasajes similares, la Biblia habla de Dios esparciendo los cielos, una referencia obvia a la expansión del universo que hemos estado analizando. También es obvio que su movimiento de alejamiento o dispersión implica que hay un punto de origen, una ubicación definida desde donde se están alejando. ¿Cuál podría ser ese punto? En el Salmo 103, versículo 19, la Biblia dice Jehová estableció en los cielos su trono, lo que también identifica la ubicación del gran trono blanco descrito en el Apocalipsis 20, 11. Es así de sencillo. De hecho, este gráfico ilustra brevemente el nuevo modelo cósmico. Contrasta galaxias visibles que se alejan del centro cercano con nuestra recién descubierta capa externa de galaxias que encierran el universo visible. La luz de las galaxias externas no puede ser vista por telescopios porque la gravedad en el vacío la ha desplazado tanto que se ha convertido en radiación cósmica de microondas. Mi artículo de 2004 en la revista Perspective and Sign and Christian Faith muestra que las galaxias en el universo visible se originaron en la creación del Génesis, mientras que aquellas en la capa externa pertenecen a una creación distinta más antigua. Esto concuerda con Job 38, versículo 7, que muestra que seres inteligentes existían antes de la creación del Génesis. Con este trasfondo ahora veremos por qué el trono cercano tiene especial relevancia para la creación del Génesis en seis días. Para nosotros la conclusión lógica es que Dios deliberadamente creó el universo para que revelara que su trono, el gran centro mando del universo, se ubica astronómicamente cerca y que incluso podría estar en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Sobre esta base nosotros aquí en el planeta Tierra estamos en una posición definitivamente privilegiada en el universo. Es razonable que la Tierra ocupe un lugar especial en el cosmos, pues el Creador mismo vivió aquí por más de 30 años. Por eso creemos que Dios está usando los cielos para confrontar a la humanidad con la prueba astronómica de que Él es el Creador de los cielos y la Tierra. Más aún, esta visión concuerda exactamente con nuestros descubrimientos científicos anteriores sobre la rápida creación de la Tierra y su corta edad, tal como se muestra en los videos titulados Fingerprint of Creation de Young Age of the Earth, así como en mi libro Creation Tiny Mystery. Se puede hallar más información sobre estos recursos en www.alos.com y www.orionfdn.org. La comunidad científica fue informada sobre la caída del Big Bang, el descubrimiento del centro del universo y su identificación con el Gran Trono Blanco, además de otras características del universo en este póster que presentamos en abril de 2005 en la Sociedad Astronómica Estadounidense en Tampa. Ya hemos tratado el significado de unos cuantos de sus gráficos. Podrán ser vistos en toda su extensión por cada uno de ustedes en la siguiente dirección en Internet. Además, es fascinante pensar sobre lo que hallaremos si pudiésemos viajar al trono como tal. Así que vamos a dar un viaje allí a través de la magia de la animación por computadora. Mientras nos preparamos para dejar la órbita terrestre, vemos el cielo nocturno con sus millones de luces de las ciudades allá abajo. El Sol brilla en nuestra visión junto con la constelación de Orión y comenzamos a acelerar pasando nuestra modesta estrella amarilla a 10 veces la velocidad de la luz. Hace años sugerí en una publicación científica que la nebulosa de Orión era el corredor espacial hacia el trono y ahora que nos aproximamos a las estrellas que conforman la constelación cada una a distancia distinta de la Tierra vamos a un millón de veces la velocidad de la luz. Al pasar las estrellas de Orión a nuestro lado la nebulosa de Orión a 1500 años luz de la Tierra crece y crece a medida que comenzamos a desacelerar. Esta nebulosa es una vasta nube de gases ratificados y polvo de 100 millones de años luz de diámetro es iluminada y calentada por un puñado de estrellas gigantes blancas muy brillantes y calientes llamadas el trapecio. Cientos de estrellas más pequeñas como el Sol forman un núcleo a su alrededor. Cuando atravesamos la nube y emergemos en el otro lado vemos el cielo y el trono de Dios descrito en el Apocalipsis 21 versículo 16 como una gloriosa ciudad de 12.000 estadios los versículos 19 y 20 nos hablan de su fundación hecha de 12 capas de piedras preciosas y rodeada de un muro de 144 codos de alto con 12 portones tres de cada lado. Al pasar a través de una de las perlas que forman la puerta tal como se describe en el versículo 21 vemos la ciudad sobre su enorme montaña de la que habla Isaías 14.13 y Apocalipsis 14.1 la gloriosa y sagrada sala del trono mostrada en Apocalipsis 4. Entramos con reverencia y nos acercamos a su trono y allí ante nosotros según Hebreos 8 versículo 1 al 6 y Apocalipsis 11.19 está el cuarto mandamiento de los días dados a Moisés en el monte del Sinaí que habla de Dios creando el universo visible en seis días y descansando en el séptimo el sabbath Jesús nos dice en Mateo 5.18 que nunca ha sido cambiado y que allí está Él ahora representándonos ante Dios el hecho de que Dios creó el universo para apuntar especialmente a su trono y su mandamiento de creación de siete días nos dice que es tan válido ahora como lo fue cuando fue dado en el Edén y será de espectacular importancia a medida que los eventos del fin de los tiempos sigan desarrollándose ante nosotros como si no cuando vemos el primer ángel de los tres del Apocalipsis 14 comandando con la gran voz de los versículos 6 y 7 para que todos adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas creemos que el descubrimiento de que el universo realmente tiene un centro cercano en esta época puede significar que Dios hizo llamar la atención sobre esto justo antes del mayor y más espectacular evento de todos los tiempos la segunda venida de Cristo en una nube blanca como podrán ver Él se encuentra en su trono guiándonos como nuestro sumo sacerdote como se describe en hebreos pero muy pronto regresará volviendo sobre nuestros pasos Jesús sale del lugar más seguro del santuario celestial en su camino de vuelta a la tierra de la tierra de la tierra del santuario Gracias por ver el video